Y en la verdad, querer así que un pecahuarca me dio Que me perdone el santo padre, pero yo no sé vivir si no te tengo yo a mí Pero es la verdad, querer quererte más no puedo El pensarlo me da miedo, tú no te vayas, te equivocas Que es tanto lo que te quiero, que no lo podría, ay, amor Quiero que me bese y a medias voy a decirte que te amo Y háblame bajito, que nadie se entere lo que nos contamos Quiero que me bese y a medias voy a decirte que te amo Y háblame bajito, que nadie se entere lo que nos contamos Quiero que me bese, que nadie se entere lo que nos amamos Quiero que me bese y a medias voy a decirte que te amo Por ti seré un angelito y guardaré tu corazón Y borraré malos recuerdos y te daré la luz de luna que tu corazón buscaba Y quiero ser ese brillo de tu mirada, un reflejo de tu alma Pequeñas cosas yo te daré, la fe que mueve montañas Y a medias voy a decirte que te amo Quiero que me bese y a medias voy a decirte que te amo Y háblame bajito, que nadie se entere lo que nos contamos Quiero que me bese y a medias voy a decirte que te amo Quiero que me bese y a medias voy a decirte que te amo Y háblame bajito, que nadie se entere lo que nos contamos Quiero que me bese y a medias voy a decirte que te amo Que me perdones a tu padre pero yo No sé vivir si no te tengo I'm better Gracias por ver el video Gracias por ver el video